Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea. El día de hoy vamos a tocar el tema de preocupación. Todos en este mundo tenemos algo de que nos preocupamos, pero con suerte tenemos también la solución. Yo soy del país de Guatemala y ahí tenemos una leyenda que nos ayudará. Les voy a contar una historia que espero que les guste. Érase una vez en el país de Guatemala. Había un niño llamado Chuck. Él tenía ocho años. Él vivía con su mami, su papi, su hermanita y su abuelita. Él, por ser varoncito, le tocaba ir con su papi a trabajar en la tierra. Él, ese día, muy temprano por la mañana, se fue con su papi a sembrar unas semillas de frijol y maíz. Después de trabajar todo el día, ellos decidieron ir a casa porque el sol ya se estaba oponiendo. Entonces, después de llegar a casa, ellos fueron y encontraron que su mami y su hermanita les habían preparado una cena muy deliciosa con tortillas y frijolitos. Ellos cenaron y estaban muy agradecidos por su comida. Después de cenar, ya era tiempo de acostarse porque ya se estaba poniendo muy noche. Y Chuck le agarró preocupación. ¿Por qué? Te preguntas. Chuck se comenzó a preocupar porque se le había olvidado regar las semillas. Ese era uno de los trabajos de Chuck para ayudarle a su papi. Entonces, le comenzó a agarrar mucha pena. Y la abuelita notó que Chuck estaba preocupado. Y le preguntó, Chuck, ¿qué te pasa? Chuck, con mucha pena, le dijo, Abuelita, creo que no voy a poder dormir porque se me olvidó regar las semillas y mi papi iba a estar muy molesto. La abuelita, con mucho cariño, le dijo, Chuck, no te preocupes. Yo sé de una historia y de algo que te puede ayudar con tu preocupación. Le dijo, Chuck, cuando yo era niña, escuché una leyenda maya acerca de una princesa llamada Ishmucané que fue dado el regalo del dios del sol. Esta princesa Ishmucané podía ayudar a quitar tus penas. Entonces, Chuck le dijo, Abuelita, me gusta mucho esta historia. Entonces, le dijo, Por favor, continúa. Y su abuelita le dijo, Está bien, Chuck, te la seguiré contando. Le dijo que si él tenía su muñequita en sus manos, le contaría sus penas. Y esta muñequita, mientras él dormía, le ayudaría a resolver sus problemas. Entonces, le dijo, Abuelita, pero yo no tengo una muñequita. Ahora, ¿qué hago? La abuelita le dijo, No te preocupes, yo te haré una muñequita. Y con rapidez, abuelita le hizo su muñequita y le dijo, Ten tu muñequita, Chuck. Ella te ayudará. Chuck le dijo, Feliz noche a su mamá, a su papá, a su hermanita y a su abuelita. Y trató de irse a acostar. Mientras estaba en su cama, él tomó su muñequita quita penas. Y le dijo, Muñequita, No sé qué hacer. Estoy preocupado. Se me olvidó regar mis semillas. Y no tienen agua. Y tengo mucha preocupación de que no van a crecer. Entonces, después de contarle el problema, a su muñequita quita penas, la colocó debajo de su almohada y trató de dormir. Él estaba con mucha preocupación, pero a la vez estaba también muy cansado por todo el trabajo que había hecho ese día. Y la puso debajo de su almohada, cerró sus ojitos, y al fin, él se durmió. Mientras él dormía, había llovido. Entonces, la próxima mañana, Chuck despertó y vio hacia su ventana que había llovido. ¡Qué alegría! Dijo Chuck. Mi preocupación ha sido resuelta. Ha llovido. Mientras yo dormía, y mis semillas han recibido el agua que necesitaban para crecer. Chuck entonces corrió a su muñequita y le dijo, gracias muñequita por haberme ayudado con el problema. Y desde ese tiempo, Chuck ahora todas las noches o cuando él tiene una preocupación, le dice a su muñequita sus penas y sabe que ella le va a ayudar. Así que tú, al igual que Chuck, ya sabes, toma tu muñequita y quita penas en tus manos, cuéntale tus preocupaciones y ponla debajo de tu almohada. Mientras tú duermes, ella te resolucionará tus problemas, te quitará tus penas y podrás dormir en paz. Así que, gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya gustado. ¡Se cuidan! ¡Adiós!